Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, los invito cordialmente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan cuando tenemos un video nuevo. También regálame un like, comparte, pero sobre todo comenta. Siempre te contesto, me encanta conversar con todos ustedes. Hoy una promesa vieja que se va a hacer realidad. Hacer una revisión de la exitosa serie de Cristina La Veneno. Así que si no se quieren perder lo que creo, lo que pienso, lo que vi, me gustó, no me gustó, en fin, todo, no se vayan porque esto comienza enseguida. Veneno es una serie creada y dirigida por los Javis, como son conocidos en el ambiente popular Javier Calvo y Javier Ambrosi. Una pareja de creadores que tienen en su haber otras obras anteriores y han llegado a catapultarse a la cima con esta serie que saliera a inicios de este año 2020. Si bien Javier Ambrosi ha estado mayor parte de su carrera detrás de cámaras, el que sí estuvo por mucho tiempo frente a estas fue Javier Calvo, que, si ustedes recuerdan, interpretó el personaje de Fer en los cuatro años y siete temporadas que duró el éxito en la televisión de Antena 3, física o química. Justo antes de romper con el proyecto de Veneno, estos directores habían tenido ya en sobre trabajos como por ejemplo La Llamada, Paquita Salas, también habían aparecido en Operación Triunfo. Eran ya una pareja que con arduo trabajo y mucho esfuerzo habían logrado posicionarse dentro de la cultura española. Hasta que llega a sus manos el proyecto de La Veneno, que narra la vida de Cristina Ortiz, más conocida popularmente como La Veneno, una transgénero que se prostituía y por cosas de la vida, la televisión llegó a su vida y la salvó. Ya que desde mediados de los 90, Cristina comenzó a aparecer en el show de televisión. Esta noche cruzamos el Mississippi y desde ahí, más nunca se separó de una cámara, prácticamente hasta el día de su muerte. La Veneno es un personaje icónico, amada por muchos, odiada por otros, ya que algunas personas creen que no es un digno ejemplo de representar la comunidad trans. Pero lo que sí no podemos negar es que Cristina fue una de las pioneras en dar a entender en televisión abierta básicamente quiénes éramos, cómo lucíamos, de dónde veníamos. Y si bien había que hacer rating y vender escándalos, aún así creo que ella nunca llegó a mal representar por lo menos la esencia de nosotras como mujeres. Como comprenderán, Cristina tuvo una vida llena de altos y bajos. Y si quieren conocer a fondo todo sobre Cristina, la Veneno, los invito a que vean un video que tengo dedicado totalmente a ella aquí en mi canal. En el 2016, Cristina muere, supuestamente asesinada. Y esta tragedia acercó mucho más, no solo a España, sino también al mundo, a interesarse por la figura de Cristina. Lo que llevó que por todos estos años, el libro que ella dejara antes de fallecer se vendiera como pan caliente y ya se viniera hablando por algún tiempo una idea de película, serie o algún proyecto televisivo donde se pudieran narrar sus memorias. Antes de fallecer, Cristina, en colaboración con una escritora trans llamada Valeria Vega, dejó su libro en el cual cuenta sus memorias. Y sobre este libro, llamado Digo Ni Puta Ni Santa, Las Memorias de la Veneno, se ha creado este proyecto televisivo. Como bien se aclara, a inicios de la temporada, esta serie tiene muchos eventos de ficción, cosas que ni siquiera sucedieron en vida real, pero se hicieron como apoyo para la trama de la historia que los Javis querían contar. Igual, de cualquier forma, también se ha hablado que probablemente la mitad de lo que Cristina cuenta en el libro es mentira, ya que ella siempre fue acusada de fantasear muchísimo, de que su mente inventaba cosas que en realidad nunca habían sucedido. Y si bien hay etapas muy oscuras en el libro donde ella relata desde los abusos que sufrió cuando era niño hasta todos los malos momentos que pasó en prisión, aún así todavía mucha gente cree de que en este libro pues es como no realmente una investigación verídica, certera, que se pueda tomar como confiable, sino más bien fue lo que Cristina, a su modo, a su manera, quiso dejar plasmado en él y que quedara como sus memorias, pero la credibilidad de los hechos nadie las puede asegurar. Aunque vuelvo y repito que muchos sí creen de que en gran parte del libro todo lo que se cuenta jamás llegó a suceder. Para hacer la serie, los Javis no fueron a la biografía de la veneno, no buscaron en archivos, no conversaron con amigas, todo ellos lo hicieron, lo crearon basado sobre lo que cuenta el libro. Y así comenzaron las grabaciones hasta que finalmente, después que se esperaba con bombos y platillos este gran evento, el 29 de marzo de 2020 sale a la luz el primer episodio por A3 Premium, una plataforma paga que pertenece a Antena 3. Pero la serie no se había aún grabado completa. Este primer episodio había sido un piloto, lo que llevó a que por mucho tiempo ese fuera el único episodio que pudimos disfrutar. La calidad fue tan alta y el trabajo tan bien recibido que el público se desaforó por ver la temporada completa. Pero lamentablemente, por las afectaciones de nuestra amiga Corona, todo se tuvo que detener hasta que cuando fue seguro, se retomaron las grabaciones. Al poco tiempo nos regalan un segundo episodio, pero no es hasta septiembre de este propio año que sale ya el resto de la temporada completamente, sumando un total de 8 episodios, en lo que hasta ahora se conoce como lo que será una temporada única. Aunque ya los Javis en entrevistas han dado a entender que probablemente salga un spin-off o alguna especie de segunda temporada de esta historia. La verdad, no sé para dónde se iría, porque creo que aquí se tocó todo lo que se podía haber tocado. Se dejaron cosas fueras, pero ya no cumplirían con una historia cronológica si se sacan en una segunda temporada. Entre las cosas que, por ejemplo, se dejó fuera, es la segunda vez que Cristina va a la cárcel. Me hubiera gustado también ver quizás un poco más de toda esa Cristina de los últimos años de su vida, previo al libro, cuando se lanza el libro, todo lo que sucede después del libro, el día que se despide prácticamente en un plató de televisión antes de que fuera ultimada, que se hubiera quizás dado también un poquitico más de visibilidad a todo lo que sucedió tras su supuesto asesinato. Es como que hubo varias cosas que sí a lo mejor quedaron fuera, pero aún así igual estoy feliz, estoy, me siento llena y rellena con lo que nos dieron. Creo que fueron ocho episodios magníficos, perfectos, llenos de respeto y exactitud a lo que cuenta el libro, aunque sí igual, vuelvo y repito, los Javis en algunos momentos dejaron también volar un poco la fantasía. Pero a qué se debe el éxito de Veneno? ¿Por qué este gran revuelo mundial? Incluso hasta gente no hispanohablantes interesadas en disfrutar del material. Y es que no solo la serie hace culto a la vida de quien fuera esta mujer. Y como si fuera poco que no lo es, dedicar una serie completa a un personaje trans, algo que es bien escaso en el mundo audiovisual, lo que más impacta de este proyecto es que todos los personajes trans de la serie son interpretados no por mujeres y géneros o por hombres ni nada que ver, sino que todo el elenco de cada personaje trans que hay en esta historia está llevado a cabo por una mujer de experiencias trans. Así que esto es algo icónico, nunca antes visto y creo que es lo más atractivo, llamativo y que hay que valorar y celebrar de este proyecto de serie. Y tenemos tres pedazos de actrices que han hecho un trabajo genial, magistral. Yedez Sánchez, que hace a Cristina en su etapa de transición. Daniela Santiago, que hace de Cristina en la etapa del puro éxito. E Isabel Torres, ya en la última etapa de vida de La Veneno. Estas tres actrices de verdad que se desdoblaron, se entregaron con todo. Para que ustedes tengan una idea de la complejidad que cada actriz tuvo que someterse, por ejemplo, Yedez para ella fue muy fuerte hacer la serie porque casualmente a la par que su personaje de Cristina va transicionando en la serie, ella también lo hacía al mismo tiempo. Y para ella también fue muy difícil tener que personificar a Joselito, como se llamaba la Cristina, cuando era en sus tiempos de vida como hombre. Y eso a ella fue una experiencia que también de cierta manera le afectó un poco psicológicamente. Más cuando ella se encontraba en pleno proceso de su transición. Por el caso de Daniela, el peso que ella tuvo que enfrentar en la serie es el hecho que sobre ella creo que recae toda la carga argumental fuerte de la historia. A yo de verdad creo que las tres hicieron muy buen trabajo, pero si hay una persona que de verdad se robó toda la atención fue Daniela. Porque a ella le tocó de verdad la etapa más famosa por lo que es la etapa a la que las personas van a ser más incisivas. Porque por ejemplo, en la etapa de Yede, Yede estaba haciendo una etapa de una Cristina que no queda grabada en la televisión, que no hay referencias más que comentarios de amigas y tal de cómo sucedieron realmente las cosas o cómo Cristina se comportaba. Pero a Daniela le toca representar una etapa que está totalmente grabada. Y estaba el gran reto de que ella tenía que hacerlo igual o mejor que la mismísima Cristina. Y es un gran reto que tuvo que enfrentar la actriz, pero lo logró con creces. Por su parte, Isabel Torres no tiene nada que envidiarle a Daniela. Pero creo que a lo mejor sus escenas fueron un poco reducidas de la serie, ya que la actriz, lamentablemente, si ustedes no lo saben, padece de cáncer de pulmón. Y si bien en estos momentos está en una etapa de remisión y probablemente se pueda, digamos, como que sanar lo más posible de esta terrible enfermedad, a ella se le diagnostica este cáncer cuando está grabando la serie. Y obviamente, entre la carga emocional, el estrés, la ansiedad, el pánico, la depresión que causa, saber que tienes un cáncer, sobre todo de pulmón, que normalmente es terminal, quizás ella, pues entonces esto también le afectó mucho. Y yo creo que de cierta manera disminuyó la intensidad de su trabajo en la serie. Y si bien hizo un trabajo espectacular, valga la redundancia de estar repitiendo la palabra trabajo, pero aún así sí estoy casi convencida que probablemente sus escenas sí se le tuvo que bajar un poco la intensidad o se redujo el número de las mismas por la salud de la actriz. Pero aún así, creo que cada una hizo algo épico, bien logrado, con respeto. Podíamos ver a Cristina viva a través de estas tres mujeres. Pero si ustedes se imaginan la dificultad que trae convertirte en otra persona, aunque para muchos pueda sonar fácil, más difícil aún, es ser tú misma representándote en televisión. Y es el caso de Paca la piraña, una de las amigas más cercanas a Cristina, la cual fue invitada a grabar la serie para representarse a ella misma, obviamente ya en su etapa actual. Y es que Paca, si bien lamentablemente no tuvo unos términos, digamos que amigables en los últimos días de Cristina con ella, aún así está más que claro que en toda su vida fueron inseparables y amigas como poca gente puede llegar a ser en esta vida. Creo que Paca la piraña para ser una mujer que no tiene experiencia en los medios, para ser una persona que no tiene la preparación, la técnica, creo que de verdad hizo un trabajo encomiable y es digno de aplaudir y de pararse porque la señora hizo algo muy especial con su personaje. Además, la carga emocional que también tiene que haber dado, recordar cada una de esas vivencias, era como volver a vivir todo por segunda vez. Así que creo que de verdad la fortaleza y la interés que Paca tiene es digna de respetar. Mucho se ha hablado de los desnudos que hubo en la serie. Algunos piensan que son prótesis, otros dicen que son reales, pero lo cierto es que sí, todos son verídicos. Para mí, los tres más impactantes fueron los de la escena cuando Yede le baja el pantalón al noviecito que tenía en el campo y le suciona el pene. Chicos, no era un prostético, él es el rabo real de la torca, además es bello, divino y riquísimo. Uy, chica, y la gente dice que era un prostético, no es un prostético, marica, es el tronco el tipo. Y también otro desnudo que fue muy polémico pero artísticamente especial fue el de la chica cuando están en Tailandia y la Cristina le sigue atrás al camerino y ella se desnuda y se ve su cuerpo de mujer pero con el miembro varonil masculino. Y el tercer y último desnudo que si bien fue muy cómico también fue polémico es el de la señora mayor cuando están todas reunidas comiéndose la paella y se levanta el vestido y muestra la chocha. Y así hubo una que te tica por aquí otra te tica por allá que culitos y así pero desnudos así fuerte que yo por lo menos crea que fueron impactantes esos tres y no solo el hecho del impacto sino lo artístico que se trabajó. La iluminación, la toma, el cuadro de cámara todo fue de verdad espectacular. ¿Cuál es para mí el gran protagonista de la serie? Y es precisamente todo lo que tiene que ver con la fotografía. La serie a pesar de que tiene buen guión, tiene buenas actuaciones, tiene buena dirección, lo que más me impacta como público es la fotografía de esta serie. Cada set, cada iluminación, el montaje, los ángulos, las tomas, los cuadros, cada cosa, cada segmento, cada fotograma de esos ocho episodios, señores, son sencillamente perfectos. Es que de verdad la riqueza de cómo traer los 1990s a la vida de nuevo es algo que no se puede dejar de pasar desapercibido porque fue de verdad creo lo más encomiable de todo este proyecto. El Coby estaba ahí jodiendo y jodiendo y jodiendo que impedía hacer muchísimas cosas. Creo que el trabajo fue mejor que si ellos hubieran tenido total libertad creativa y hubieran podido hacer lo que gustasen. Que quiero destacar también que fue algo que me gustó mucho y es cómo se manejó la parte de la historia en la que Cristina comienza todas estas estafas con su novio italiano, las cosas que pasaron en el aeropuerto, con las maletas. Fue muy interesante la manera en que se manejó como un cómic, como si fuera un dibujo animado. Creo que eso también le aportó mucho a la serie porque es que en la serie se prueban tantos estilos pero al mismo tiempo hay tanta coherencia entre ellos pero al mismo tiempo son tan diferentes un capítulo o de otro que sencillamente es como una experiencia nueva en cada momento que tú entras a disfrutar de un nuevo capítulo. Mi escena favorita si ustedes me preguntan es cuando Cristina en su etapa interpretada por Daniela Santiago abraza a la cabra y la carga y de momento todo el set de televisión donde ella trabajaba con Pepe Navarro se comienza a derrumbar. Yo me bebí las lágrimas temblé maricón qué buena escena esta para mí ha sido la mejor escena en todo entre dirección entre la actriz entre la fotografía entre el gasto porque esa escena tú te imaginas cuántas veces se debe haber a lo mejor grabado esa escena porque normalmente cuando se está haciendo cine, televisión y todo este tipo de proyectos las cosas no quedan en una sola toma y aunque queden el director siempre queriendo perfeccionar su arte hace una segunda tercera toma y muchas veces incluso más. Yo no sé en este caso cuántas se habrán hecho quizás fue una por el trabajo que tiene que haber dado pero si fueron varias escenas de este momento en específico yo la verdad que vaya mis respetos porque fue para mí lo más magistral de las ocho emisiones y de mi escena favorita paso a la que creo que estuvo más menos como que sin nada que ver que no pintaba nada y era cuando le daban tanto protagonismo a la amiga de Valeria en los primeros episodios era un personaje divertido y la verdad que muy buena actriz también quien lo interpreta pero no se me hace que aportaba tanto a la historia a mí me parece bien que tengamos que empezar conociendo a Valeria porque ella es quien escribe el libro y quien prácticamente puede dar la cara hoy por hoy en los medios y en todo para cualquier duda que haya sobre la obra pero al final del día estamos aquí por Cristina estamos aquí por la serie estamos aquí por su vida por su historia y no me molesta todo el tiempo que dedicaron a contarnos la historia de Valeria pero ya si personajes circunstanciales a lo que era Valeria eso si lo vi de más por lo que mi escena que más odié o la que más me desagradó aunque en general la obra completa es perfecta creo que fue la escena donde la amiga de Valeria está en el restaurante chino hablando con el chico asiático que de momento ella descubre que él es gay aunque sus padres no lo saben no tengo nada en contra de la escena pero creo que es la que menos aporta y estuvo más como que para rellenar por eso es mi menos favorita en cuanto a los 8 episodios todos me encantaron pero si tengo que escoger mi favorito probablemente sea el número 2 Un viaje en el tiempo ya que tanto las locaciones como el talento de los niños que hicieron de Cristina en la etapa de infancia crecimiento y adolescencia fueron de verdad espectaculares y yo no sé si ustedes saben pero los dos actores tienen hermanos gemelos el niño José Lico el pequeñito que es divino que lo amo que me encanta tiene un hermano gemelo marica y el adolescente también y yo me quedé como y si quieren llorar como unas perras pues prepárense para el último episodio el número 8 nos transportamos hacia todo ese momento cuando estamos perdiendo en vida a Cristina y de verdad que a todos por lo menos a mi yo creo y lo he visto de todo el público en general que el corazón se nos hizo un frijolito marica de todas formas yo me atrevo a decir sin miedo que probablemente Veneno sea la serie más épica icónica relevante e importante en todo este año de 2020 no solo de España sino también en Europa completa el globo terráqueo y el espacio la serie es muy buena es espectacular y tanto así que fíjense la atención que se le ha dado es un producto que ha sido recibido por millones de hogares con los brazos totalmente abiertos los ratings han sido espectaculares nunca antes vistos no solo la cadena de Antena 3 transmitió por esta plataforma la serie sino incluso muchos países la han comprado porque quieren pasarla en sus respectivos canales hasta Estados Unidos incluso la compró hasta el mismo RuPaul hizo un tweet donde dice que está oh my god muriendo con la serie y es que si es muy buena señores porque repito aquí aunque nos hacen dar a entender que se trata de Cristina en realidad no es de Cristina en realidad es de todas nosotras de nuestra comunidad de quienes somos de lo que hemos pasado de que lamentablemente triste pero cierto las oportunidades laborales dignas son casi ínfimas son nulas para nosotras y por eso vivimos casi como que putas hasta que nos morimos o nos abrimos un salón o sabe Dios que hacen o que pasan o terminamos muertas asesinadas por sabe Dios quien y de verdad que era algo que se necesitaba yo creo que veneno va a partir el agua en dos va a marcar un antes y un después porque a partir de ahora estoy casi segura que en cada obra tanto de cine de teatro televisión serie o hasta en radio cada vez que se requiera de un personaje trans en la obra en el trabajo que se está realizando ya yo sé que esos guionistas directores y productores van a girar la cara hacia nuestra comunidad y van a dejar de estar buscando talento donde no es requerido porque si hay mujeres transgéneros que tienen la fuerza la interesa la calidad y el talento de poder interpretar nuestros propios personajes en los medios de comunicación no hay necesidad de contratar a alguien para que se haga pasar por ¿me entienden? y creo que esto es el mensaje fundamental que encierra el éxito de la serie la visibilidad que nos va a dar como comunidad aunque Cristina haya sido o no un ejemplo a seguir de mujer transgénero el mensaje subliminal de toda la obra es la visibilidad que en esta se le da a nuestra gente a mis hermanas y eso es algo que de verdad creo que ha sido lo más épico icónico y relevante de todo sin duda alguna la serie es el mejor regalo que este año nos puede haber dejado a pesar de toda la mierda que hemos vivido y rezo porque los Javis se decidan y quieran hacer una segunda temporada no me importa de qué va a tratar ya que ellos creen haber hecho todo en los ocho episodios que duró esta única temporada pero no sé que rebusquen que saquen que hagan un spin off puede ser por ejemplo de Pacala Piraña y verlo todo desde el punto de vista de ella pero algo más tienen que hacer nuestras chicas trans lo merecen lo merece el público y es que tú sabes también por qué yo creo de que ellos planearon hacerlo todo en una única temporada porque yo siento de que ellos a lo mejor sentían que probablemente el producto no iba a ser bien recibido yo creo que estaba ese temor que viene de la transfobia de la homofobia que viene de que todavía aunque estamos en el 2020 todavía hay mucho machismo y el patriarcado está demasiado fuerte aún en nuestros países en todo el mundo hasta en los que se hacen más avanzados y desarrollados y yo estoy casi segura que de ahí es la manera en la que se produce la serie porque ni los mismos Javis jamás yo creo imaginaron iba a tener este proyecto este trabajo el éxito que ha logrado y aunque ellos aseguran haber hecho todo lo que había que decir comentar exponer o dejar plasmado en pantalla de la veneno ya se hizo yo de verdad siento de que esto se pudo haber alargado más como goma de mascar y se hubiera podido sacar una segunda o tercera temporada pero quizás fue el desespero de tenemos esta sola oportunidad hay que hacer en 8 episodios la vida entera porque no creo que se nos dé otro chance y mira para sorpresa de ellos ahora resulta que es un éxito mundial y que pueden hacer pero bueno yo creo que inteligentemente se puede sacar algo de este éxito y se puede producir algo más de momento lo único que puedo hacer por ustedes es implorarles de rodillas y con las manos cruzadas vean veneno hagan el streaming saquen la serie de abajo de la tierra tienen que verla todo ser humano que respire en esta tierra necesita ver esta joya este pedazo de arte así que háganse un favor y busquen la vía y tienen que ver estos ocho episodios de pura gloria donde van a disfrutar de uno de los proyectos televisivos más importantes probablemente de toda la historia de la humanidad gracias por mirar yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video adiós Chau 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 ¡Suscríbete!